Haciendo un trabajo de limpieza que consiste en que el agua que ha de caer, que Dios quiera que no caiga, si cae, pase por debajo limpiamente y no se rebose y tenga en los municipios algún problema. Estamos limpiando la cañada para que el agua corra y no haya contaminación para los ciudadanos que están alrededor de la cañada. Gracias por ver el video.